Buenas tardes a todos, a todos, a todas las traducciones, buenas tardes, a todos, a todos, muchas gracias. A todas, por el mañana, a muchas gracias, a todos, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, más petróleo, con la cita, muchas gracias, a ella, quiero agradecerle a todo el público, a ustedes, como siempre, por su fidelidad y compañía. ¿A dónde está el ganador? Los dos ganadores, adelante. Tanto Donnie como Gisleine, todos, como Gisleine, todos, son ganadores de esta primera temporada, de este programa, categoría sexto y categoría grande. Nos damos la cita, pero vamos a ver, aunque hay que irnos a mano, a todos los fiestas, a todos los felinos, como a su familia. Para disfrutar de esta fiesta, de los superadores, tanto Gisleine y Donnie, por favor, gracias. 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 PC Televisión presentó Fama o Drama con el auspicio de Somos más de 7 millones y medio que disfrutamos de una señal que siempre está con nosotros. Porta. ¡De 100%! ¿Qué? ¿Y mi llegado instantáneo? Con toda compra, Monti. ¡Salud! Almacén de la Ganga. De Bahía. Con garantía. ¡Comprobado! A nadie le gustan las copias. Son malas para tu imagen. Pide solo Tampico. Las frutas más cool están en Tampico. Las otras... Llegó el nuevo perfume Ylang Ylang de la línea Deja con un toque de suavizante. Deja porque ensuciar se hace bien.